Muy buenas chavales, atentos a esto que os traigo que es Jorge Javier Vázquez, caberadísimo porque las marcas no quieren colaborar con él ya ha hecho diferentes vídeos, pero este ya se las trae porque básicamente se mete con chelo porque ya ha sido elegida para una marca comercial ¿Qué poco importa ser en este país rey de audiencias? Bueno, rey de audiencias, antes de nada leer este artículo donde explican cómo están subiendo a la audiencia de supervivientes, troceándolo en dos partes para que la primera parte, que es la menos vista que saca un 12%, pues esa no se compute y la segunda parte, que es la que saca un 19,6% porque acaba la madrugada, pues esa compute es la trampa de este programa también para inflar los datos Seguimos Bueno, seguimos Hoy me he despertado con una noticia que me ha dado mucha alegría Y lo hace después de ver y decir que no le llaman las marcas Han fichado a Chelo García Cortés para salir en una campaña de una empresa de embutidos que hace anuncios muy bonitos en Navidad Lo habla con rencor, ¿eh? A Chelo García Cortés Y la han fichado porque se parece a Robert Reford Qué mal perder Puestos así me podrían haber fichado a mí Que estoy en la edad del pavo Chelo García Cortés Le duele, ¿eh? Y eso que no habla la tía Llega a hablar Vamos Llega a hablar y se queda con Emirates La audiencia de supervivientes ha bajado Como siga bajando Se le va a bajar el ego también, ¿eh? De Penélope Cruz Feliz sábado Los que podáis Flipante lo de este tío De verdad lo digo Comentad, opinad Yo creo que no sabe que su ocaso televisivo es una realidad Y que lo más seguro es que Emirates no le renueve Sobre todo si sigue bajando la audiencia de supervivientes Como en la segunda gala Que tengo esperanzas de que eso suceda Y que el público siga reaccionando, ¿no? En fin Comentad, opinad Que os parece este ego tan grande Darle la calvíde y suscribirse Gracias, de corazón por estar ahí Y yo sigo preparando el directo Y yo sigo preparando el público No me sigo de eso Y yo sigo preparando el público